Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevo comienzo de semana y te cuento que el ambiente va a seguir inestable en gran parte del área central de nuestro país, con la probabilidad de lluvias, chaparrones, tormentas aisladas y algunas que pueden ser localmente fuertes. Poco cambio de las temperaturas, el ambiente que va a seguir cálido y húmedo, a pesar de que el viento va a estar soplando del sector sur, acompañado de algunas ráfagas en algunas zonas. Mientras que en Buenos Aires, el cielo va a estar parcialmente nublado, con nubosidad variable y en aumento, temperaturas máximas de hasta 27, 28 y 29 grados. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.